La voz chilena de Mon Laferte se dejará escuchar este viernes en el foro GNP Seguros como parte de su gira por México. La multipremiada deleitará a sus fans yucatecos el 25 de noviembre con sus grandes éxitos. Los boletos están a la venta en taquillas del foro GNP Seguros o en la página www.e-tickets.mx. Los precios son los siguientes. Vivir es increíble, $1,500 pesos. Ruedo platino, $1,100 pesos. Primer nivel, $800 pesos. Segundo nivel, $600 pesos. Estos precios son más cargo por servicio. Noticias Teleplay